Europa se quedará más cerca que nunca. Desde Escandinavia les ha caído una noticia que les arruga las caras a todos los europeos. El yacimiento petrolífero del norte de Europa, principal proveedor del viejo continente, se agota irremediablemente, y se agotará lo más pronto posible. La sobreexplotación, la ceguera geopolítica y la estupidez estratégica han llevado a Europa al peor escenario posible. Luego de cortar todo suministro petrolero con Rusia, su sustituto se queda seco y Bruselas no puede hacer nada. La solución que se convirtió en problema. ¿Se quedan sin petróleo? Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. La principal empresa petrolera de Noruega, Equinor, ha hecho oficial el agotamiento más pronto de lo estipulado previamente del mega yacimiento del país, Joan Sverdrup. La noticia ha caído como un yunque en el pie de Europa, ya que tal masa petrolera es el actual principal surtidor de petróleo del viejo continente. La compañía estatal anunció que gracias a la sobreexplotación del yacimiento a partir del estallido de la crisis de Europa del Este en 2022 y la imposición de sanciones en contra del petróleo de Rusia, el yacimiento extraía 750.000 barriles diarios, de manera que tal ritmo les secó la fuente de oro negro a los noruegos. Oficialmente, la empresa aseguró que a partir del primer trimestre del año 2025, el bombeo comenzará a reducirse rápidamente, para acabar seco y estéril en el año 2030. La desagradable noticia, que sin dudas es esta situación para Bruselas, se exacerba debido a que los planificadores noruegos le daban vida productiva al yacimiento hasta el año 2070. El Joan Sverdrup surtirá hasta diciembre de este año el 7% de la demanda petrolera de Europa. Aparentemente no parece una cifra alta en cuanto a la demanda de oro negro. Sin embargo, la calidad y sobre todo el petróleo liviano extraído del yacimiento noruego es menos costoso que su refinamiento y es el único pozo de la región que posee tal tipo de petróleo. La empresa ha extraído alrededor de 1.000 millones de barriles de crudo ligero, de bajo contenido en azufre, que lo convierte en una opción preferente por su facilidad de refinación, así advirtió la prensa especializada en petróleo. Más tarde, observaremos con precisión por qué el tipo de petróleo juega un rol importante en la geopolítica de tan sensible recurso. Por supuesto, esto no concuerda con las previsiones originales hechas por la empresa cuando, por entonces, en 2015 comenzó la explotación intensiva del yacimiento descubierto en 2009 en el Mar del Norte de soberanía noruega. Para ese momento, los planificadores informaron que existían 3.000 millones de barriles de crudo ligero. La prensa noruega informó que el anuncio asustó al país nórdico, ya que el Joan Sverdrup ha producido 185.000 millones de dólares en ingresos para el estado noruego y el fin de su producción tendrá un impacto directo sobre el presupuesto fiscal. Evidentemente, esto es solo el menor de los problemas. El agotamiento del chacimiento, de paso, tiene una proyección global en la lucha geopolítica. Estados Unidos ha movido teclas para insertar en el mercado internacional nuevos actores petroleros, caso noruega, para abaratar los costos y golpear a la OPEC. En la guerra por el dominio del petróleo, el Occidente colectivo se llevó un golpe. Profundicemos. El Sverdrup es el ejemplo pionero que muestra a Occidente para propagandear su presunta transición climática. Las cuatro plataformas que conforman las herramientas de extracción utilizan energías renovables de la red eléctrica de Noruega, teniendo reducidas emisiones de CO2, con una producción a gran escala y eficiente. Pero lo de a gran escala y eficiente se lo tomaron muy en serio. Los 750.000 barriles diarios a Europa se emplean principalmente para mantener estables las exportaciones noruegas y para cubrir las urgentes necesidades de crudo en Europa, especialmente en tiempos donde su suministro petrolero se encuentra en grave incertidumbre. De paso, para Europa, el crudo ligero de este yacimiento es totalmente inusual en todo el Mar del Norte. En efecto, en el Sverdrup el crudo es ligero y dulce, mientras que el resto del Mar del Norte, el petróleo, es pesado y agrio, de mayor costo y complejidad de refinación. En realidad, el petróleo consta de varios tipos tan diversos como los países que lo producen. Siguiendo las cifras de Eurostat, la importancia de petróleo de la Unión Europea proviene en un 15% de los Estados Unidos, un 14,1% de Noruega y otro 15% de Kazajistán. Pero en el caso del gas natural es más complejo, a sabiendas de que ésta va de la mano con la extracción de petróleo en el yacimiento noruego. Un 43% del gas europeo proviene del país nórdico. La Unión Europea importó productos energéticos en lo que va del año 2024 por un valor de 90.000 millones de dólares. Aproximadamente 20.000 millones fueron por concepto de importaciones a Noruega, precisamente del campo Sverdrup. El segundo yacimiento, en importancia de Noruega, produce solamente 100.000 barriles diarios. Y esto repercute en la política de las altas esferas del occidente colectivo. En primer lugar, ha exacerbado la vena colonialista de la decadente Europa. En efecto, Bruselas apoya diplomáticamente a regímenes cuestionables como el Reino de Marruecos o la República Cooperativa de Guyana en la patria grande. Bruselas apoya el despojo que Marruecos realiza del territorio saharaui o sahara occidental en su pretensión de apropiarse de las proyectadas enormes reservas petrolíferas de la zona. Igualmente, apoya a Guyana y a la compañía estadounidense ExxonMobil en el robo de petróleo que ejecutan en el Esequibo, territorio en disputa con Venezuela. Además, esto concuerda plenamente con la política de Estados Unidos de intentar asfixiar, debilitar y derrotar a la OPEC, cartel de los principales productores de petróleo del mundo, mediante el abaratamiento de los costos del barril de crudo, recargando la oferta en el mercado con su propia producción, 13 millones de barriles, y la de nuevos enclaves neocoloniales como Guyana. Pues Noruega es una pieza que cae en ese juego complejo de guerra petrolera y económica. Ciertamente, Oslo no pertenece a la OPEC y sí a la OTAN. Su producción, es decir, en el Joan Sverdrup, tenía dos objetivos geopolíticos claros, surtir a Europa y abaratar los costos del mercado de precios. Entretanto, Bruselas cerró las puertas de una reconciliación con Rusia al imponer un arbitrario tope de precios a los hidrocarburos de Moscú. Según las prescripciones de las sanciones occidentales, el tope de precios impuesto establece que el crudo ruso vale 60 dólares y no más. Quien pague más, es decir, al precio correcto, pagará con el peso de las sanciones. Rusia prohibió a sus compañías vender petróleo a los compradores que pretenden pagarlo a 60 o menos el barril ruso. En efecto, Europa entera se ha montado en esta carroza fúnebre con el fin de complacer a Estados Unidos y su política global de destrucción de la OPEC y los productores mundiales, no alineados a su estrategia de precios bajos. Los esfuerzos de diversificación llevaron a un cambio significativo en las importaciones de energéticos. Con Noruega y Estados Unidos emergiendo como principales proveedores, reconoce un informe de la Unión Europea al respecto. Es decir, que el rompimiento con Rusia contaba con Noruega para su éxito a largo plazo. Aunque algunos informes de la empresa noruega buscan un lado optimista de la situación al afirmar que nuevas exploraciones en el mismo Sverdrup posiblemente pueda ubicar algunas fuentes inexploradas. A lo sumo, esas nuevas existencias le añadirán vida útil al yacimiento hasta 2034. Plausiblemente, dos cosas pasarán de ahora en adelante. En primera instancia, se exacerbó la política injerencista y neocolonial de Europa, ciertamente mermada, pero con presencia en enclaves neocoloniales como los de Guyana, en la búsqueda desenfrenada de petróleo. Asimismo, su dependencia con Estados Unidos aumentará innegablemente. En segundo término, la venidera salida de Noruega como proveedor seguro y cercano de petróleo y gas para el viejo continente establece una mayor inseguridad energética en vista de los conflictos a nivel global, sea en el Estrecho de Formosa o en el Medio Oriente. Paradójicamente, Bruselas misma exacerba dichos conflictos por su complicidad perruna con Washington. Pues bien, no se habla de la soga en casa del ahorcado. Europa no pretende cambiar su rumbo. Más bien, se lanza de cabeza por el despeñadero al enfrentar a Rusia. La salida de Noruega como proveedor seguro de petróleo añade un problema más a una Bruselas enredada de pies y manos. Pues bien, ese fue el camino que eligieron. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de ideas distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse, que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.